Valentina Cozzolino, la belleza europea que fue conquistada por un jugador hondureño. Valentina Cozzolino es una joven modelo y presentadora de televisión italiana, cuyo corazón fue conquistado por un futbolista catracho. La bella chica presumió un beso con el jugador hondureño. Valentina Cozzolino es una hermosa mujer italiana que se dedica al modelaje y también es presentadora de televisión en su país de origen. En sus redes sociales, la escultural mujer hace gala de su belleza y también comparte fotografías de sus aventuras, viajes y estilo de vida. Sin embargo, Valentina sorprendió a sus seguidores de Instagram con una de sus últimas publicaciones, ya que aparece besando a un joven. Cozzolino no suele publicar contenidos referentes a su vida sentimental, pero esta vez fue la excepción. La despampanante Barbie italiana subió una historia de Instagram besando a su pareja, quien para sorpresa de propios y extraños es un jugador hondureño. La joven nacida en la ciudad de Nápoles es aficionada al fútbol y debido a la naturaleza de su profesión habría sido conquistada por el futbolista catracho. Valentina funge como periodista deportiva en los medios de comunicación italiana, específicamente para el Canal 8. Debido a ello, suele asistir de manera recurrente a los estadios, donde se habría cruzado con el jugador hondureño que le terminó robando el corazón. Valentina Cozzolino fue conquistada por Rigoberto Rivas, canterano del Inter y actual futbolista de la Regina de Segunda División de Italia. La modelo italiana hizo pública su relación con el catracho a través de su Instagram. Esta es la fotografía del beso apasionado que confirma la relación entre ambos. Y sumado a ello, la hermosa mujer suele marcar territorio en las publicaciones de su amado. Cozzolino no teme mostrar su amor por Rigoberto Rivas. Valentina además presume los regalos que le envía el bambino, como un arreglo floral con motivo de su cumpleaños número 20. La hermosa chica es aficionada del Napoli, actual campeón de la Serie A. En algunas de sus imágenes se le puede apreciar en el estadio del club de su ciudad natal. Cabe destacar que la novia de Rigoberto Rivas también ha participado en varios concursos de belleza llevados a cabo en Italia. En el año 2021 se convirtió en la ganadora de la 41ª edición de La Bella d'Italia, un prestigioso certamen que premia la belleza italiana. Pero lejos del maquillaje y la ropa de diseñador, Valentina Cozzolino demuestra que su atractivo físico es natural. No cabe duda que la hermosa joven se convirtió en el mejor gol de Rigoberto Rivas, quien conquistó su corazón y ahora comparten sentimientos mutuos. Rigoberto Rivas tiene 25 años y es originario de Balfate, Colón. Sin embargo, desde temprana edad se trasladó a Italia, donde desarrolló su carrera deportiva y ahora encontró el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!